¡Suscríbete! Yo considero que es la verdadera historia de la Lirio. En Cay, en Cay tiene la Bicosia, un café de marinero, en el café de una niña, color de lirio moreno, color de lirio moreno. Lirio le llaman por nombre, ese nombre no le va, más que la lirio es un cirio, porque, porque muerta y verga. Y de Cay, y de Cay hasta Armería, con borrón cada guardiente, canta la marinería. La lirio, la lirio, ay, río tiene. Tiene una cara a la lirio, que parece que ha salido del planeta de los sirios. Se dice que es por un hombre, se dice que sí es por vos, pero la verdad no es poco. Más fea, más fea que un muerto con poco, la madre que la parió. A la marma era, a la virgen sirio, y pa' tu que el hijita, madre de mi arma. Pa' tu que las negras, las que tiene alirio. Un hombre vino de Cuba, y al hábico se ha pagado, cincuenta monedas de oro, por aquel lirio morado, por aquel lirio pelado. Que fue como un beberizo, de menta y ajonjolín, al hombre la entra un cenizo. No sabe cómo salir, y decae hasta la marinería, canta el novio de la lirio, con una voz dolorida. Ay, la lirio, la lirio tiene, tiene la lirio un bajío, que está cantando un bautizo, y la pregona hasta el crío. Lo guapa que era de Leo, por favor, créetelos tú. A la marma era, a la virgen sirio, y pa' tu que el hijita, pa' tu que el hijita, madre de mi arma. Pa' tu que las negras, las que tiene alirio.